¡Aloja chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Milly y vamos a divertirnos un rato con el Mario Kart. Vamos a probar las nuevas pistitas que han salido el jueves, de lo que no he tenido ocasión de jugarlas. ¡Vale! Vamos a probar... ¡Mira! ¡Estos nuevos! ¡Sí! ¡Estos nuevos personajes! Diddy Donk, Funky Kong, Pauline y P.H.T. P.H.T. Esa es Peach, vestida de Toad. Tengo aquí a mi querido retoño. Vamos a probar a Diddy Donk, que me apetece a mí. Creo que no hay nuevas motos ni nada por el estilo. Así que vamos a probar una cualquiera. ¿Cuál? El que tiene a su... ¡Ese! ¿Este? Pues venga, este con estas ruedas y no hay nada nuevo. ¡El avión! ¿El avión? Pues el avión, venga. Escoge aquí mi asistente. Si es solo por probarlos. La copa bellota. Vamos a ir rapidito a ver qué tal se nos da esta copa bellota. ¡Ay, una bellota! Me la voy a comer. ¡Je, je, je! Va a ser todo con bellotas. Seguro que hay alguna ardilla. Seguro que hay alguna ardilla que se la coma, ¿verdad? ¡Sí! Pues claro. Roma bajo la luna. Esto normalmente... Este coche... No sé si es de los que derrapan bien. Estos circuitos normalmente hay que derrapar bastante. No sé yo si es buena elección. Pero bueno. ¡Sí, derrapa bien! Venimos a probar los circuitos. Nada más. ¡Oh! Baby dog. Es de estos circuitos locos. Ya. Tiene mucha velocidad. ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Pues que... Más rápido, eh! Le hemos dado ahí bien. Con el caparazóncito rojo. Rápido, rápido. ¡Ah! Me dio. Vamos a probar esto. Vamos allá. Conseguimos aquí... ¡Ah! Me tiene que dar un caparazóncito verde, tío. Vamos allá. ¡Ah! Quería comer a ese. ¡Vamos! ¡Que me pongo primero! ¡Oh! ¡Qué bueno! ¡Bien! ¡Ay, mierda! Quería lanzarlo hacia atrás. Que me... Cogía uno doble. Mierda, he derrapado ahí fatal. Y me adelantan. Vamos a coger uno doble. ¡Y por qué derrapas! Vamos por aquí. ¡Porque no sabías que había giro que... ¡Claro! Le ha explotado a alguien. Que se ha... Alegrado. Diddy, Donkey. ¡Eh! Nos hemos cruzado ahí con uno. Por aquí es. Tenemos ya las diez moneditas. Casi me da ese altavocito. Mira cómo volamos. Tiene banana. Así que vamos a esperar a que la suelte. Y se lo lanzamos. Está ahí Donkey Kong. ¿No la ha dado? ¿Por qué no la ha dado? Y me tiene que venir a mí. ¡Uf! ¡Qué suerte! Vamos a ver ya. Vamos por aquí. Vamos a intentar darle. Ah, me da a mí mi propio caparazón. ¡Qué rabia! No, en la meta final. Quinto, tío. Por lanzar los caparazones verdes. Por intentar darle a Donkey. Y me termina dando a mí. Y termino quinto en vez de terminar segundo. ¡Cach! La más salada. Pues venga. Pues venga. Ya lo estoy jugando. Me da igual. ¡Ay, ay, ay! Pero... ¿Qué te ha parecido el circuito... Muy guay, muy guay. Está bastante chulo, la verdad. Tenía bastantes cositas de Roma. Aunque no me he fijado tampoco mucho. Mira, este es de la Game Boy Color N. ¿No? ¿Game Boy Color N? No sé. Este es el que tiene... Te lanzan por un barril de Donkey, creo. Este me suena haberlo jugado. Ah. Vamos. Una monedita. Conseguimos otra. ¿Ves? Siempre voy primero, eh. Es mi competidor. Pues vas por un volcán. No, no. ¡Ah! Qué mal he girado ahí. No llegamos... Vamos por el final de un volcán. No. Vas por uno. Bien. No sé aquí dónde es el sitio bueno del turbo. Lo voy a lanzar aquí. Buen giro. Este sí que me suena haberlo jugado, la verdad. Tengo... No, ¿por qué? Hay que aparecer un azul. Mira, la primera vuelta. Aquí está. ¡Uf! Qué cerca estuvo ese caparazóncito verde de darme. Vamos a conseguir aquí dos moneditas. Un autobús. Un autobús. Un autobús. Un autobús. Un altavoz. Un altavoz. Digo, un autobús. ¿Qué dices de un autobús? Joder, qué mal. Le he hecho las dos veces este. Se hace rica. Sí. Vamos allá. La piedra, cuidado. La piedrita que no me dé. Y no te va a dar. Pero la piedrita, si me hubiese estado muy cerca de darme, creo que lo hubiese quitado con el altavoz. Creo que se puede. Segunda vuelta, nos mantenemos en primer puesto y entramos en la última vuelta. Cuidado que ahí tenías una... Vendrá un caparazóncito azul enseguida. A ver... Viene el caparazóncito azul. ¿Lo ves? ¿Lo ves? Mira, mira aquí. A ver, me lo puedo quitar con el altavoz. No lo sé. Qué mal. El giro. Vamos a hacer el giro ya por aquí. No me ha venido el caparazóncito azul. No sé por qué. Ha debido de chocar con algo porque a mí no me ha llegado. Y creo que yo soy el primero. Mira, ya hay un caparazóncito verde por ahí. Están cerca mis contrincantes. Y primero toda la carrera, ¿eh? Primerito toda la carrera. He hecho dos veces ahí el derrape mal, pero bueno. Subimos al segundo puesto. Donkey Kong se mantiene líder del campeonato. He tenido... He tenido suerte con ese caparazóncito azul. Circuito de Daisy. Peach y Mario se están casando. No, era Daisy y Luigi, creo yo. De la Wii. Este no lo he jugado nunca. No salgas, cariño. ¿Por qué? Porque tú solo tienes que ver. Venga. A ver qué tal se nos da este. Parece un circuito bastante normalito. Primer... Cerrame. Giro a la derecha. Toma. ¿Pero qué hago? Le he dado ahí como para coger los saltos. Vamos a hacer aquí el 8. Vamos a darle. Tiene caparazóncito detrás o banana detrás. Así que no le vamos a hacer daño. Al Inkling. Nueva Donkey de primeras. Por coger el doble. He hecho ahí mal. Aquí no sé dónde es bueno para coger esto. Uh, es cortito, eh. Vamos a tirarnos ya esto. Porque venían ahí ya... ¡No! ¡Qué mala suerte, tío! ¿Pero qué ha pasado? ¿Qué me ha hecho esto? Que te toquen una estrella. Anda, ¿o qué? Sí, voy tan mal que podría perfectamente tocarme una estrella. Voy noveno. No me lo puedo creer. Vamos a tirarnos el turbo. ¡No, tío! ¡Otra banana! Pero puedes esquivarla. Esto hay que hacer así, por los turbos. Derrapando. No sé por qué me he librado. Pero me he librado de ahí, de... ¿De qué? De una bolita. Va a ir súper rápido. No he cogido nada. Muy mal. Vamos, cuartos. ¡Uf! Esa bombita casi me la como. Segundo. Que se la como a mi compañero. ¡No, tío! Cuarto. Y no consigo el turbo. ¡Uf! Ese Donkey Kong. Traicionero. Que me dejaba una banana. Vamos a aprovechar ese caparazoncito azul. ¡No! ¿Qué da los dos? Tienes ese derrape ahí. Cuarto, 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 cuarto. Bueno. Bajamos al tercer puesto en la clasificación general. Y nos lo vamos a jugar en la tercera. Al cuarto puesto, no al tercero. Nada. Primero ya no quedamos. Donkey Kong va a quedar líder segurísimo. Y a ver qué pasa. No, Donkey Kong, no. Donkey Kong, sí. Yo soy Didi Donk. Y va a ganar Donkey Kong, que va a ganar líder. Ruina es planta piraña. Y dudo bastante que Donkey Kong pierda... Termine en el cuarto puesto o en el quinto puesto. Para perder el liderato. La verdad. Yo dudo que tú quedes... Y esta es nueva, ¿eh? Yo dudo que tú quedes doceavo o onceavo. Bueno, nunca lo descartes. Mierda, no le he dado al tiempo. Y seguro que tú no lo vas a quedar. Uno. Uno. Dale. No, por ahora no. Bueno, sí podría. Le hemos dado a Ludwig. Y mira, ahí está Donkey. Conseguimos ahí dos turbos buenos. Mira, la planta piraña nos ayuda. ¡Mierda! Por darle a él dos veces, ¿eh? Me ha pasado. Por querer darle a Donkey, cogemos la banana innecesariamente. Otra vez, banana, tío. ¿Cuántas bananas me he comido en este campeonato? ¿Ochenta? Tengo hambre, ¿eh? Se nota que acabo de hacer ejercicio y que tengo hambre. Porque me caches en amar, salá. Pero ¿quién me choca? Dos veces se han chocado ahí. Vamos, segundos. Ahora es giro de derechas. ¡No me lo puedo creer, Donkey! Y no te come, ahí. Vamos por aquí. Conseguimos turbo. ¡Mierda! Caparazóncita azul. Nos separamos... ¡Uh! Que Donkey va segundo. ¿Quién va primero? ¡Qué mal eje derrapado! ¡Lo sé! ¿Quién va primero? Última vuelta. Vamos a darle a Donkey. El que tiene los pelos azules. Ludwig. ¡Uf! Ahí, no sé por qué me he liberado de... No, en la... Baby Peach. No, Baby Peach no va a primera. Va Ludwig. No, no va Ludwig. Va el de Splatoon. El Inkling chico. Vale. Fatal esta carrera. ¡No! Me quitan el caparazóncito rojo en el peor momento. Que te puede comer. Sexto. Te puede comer. Cuarto. ¡Joder! ¡Qué mal derrapo! Es que en el agua... Caparazóncito azul. Nada, pero vamos... ¡No! ¡Quinto! ¡Qué mal! Bajamos al quinto puesto o así en la clasificación. No. Sí, sí, seguro. Cuarto puesto. Cuarto puesto. Inkling chico. Y vale, primero. ¡Qué mal! ¡Qué mal he jugado! Esta, este coche para derrapar no muy allá. No lo he hecho del todo bien. Solo he hecho bien la que ya conocía. La del Donkey Kong. Y vamos a ver que no recibimos ningún trofeíto. Una pena, la verdad. Una penita. La copa bellotita se nos escapa. No conseguimos ni la de bronce. Así que nada, chavales. Espero que el vídeo os haya gustado, os haya divertido, os haya entretenido. Es una pena, pero bueno. Aún así, espero que me recomendéis a vuestros amigos y más a vuestros enemigos. Espero veros pronto en el siguiente vídeo. No me falléis.